Lo bonito de hacer una canción es tener a quien dedicársela. La clencha. Y una clencha de tubón para besarse y desgastar. Y es de barro de una estatua. Avea de mi corazón nada más llegar antes del fiestón. Vaya noche nos espera. Y un pellizquito al bolsón de tu ilusión si quieres te doy. La mía también va buena. Y una lonchie para dormir y al despertar volverte a ver. Homenaje al desayuno. Y una lonchie para dormir y al despertar volverte a ver. Homenaje. Homenaje al desayuno. Vine a parar el frenesí cuando no daba más de mí. Ammoníaco pa' la mierda. Raya de la exaltación del corazón a la razón. ¿Cuándo durará la juerga? Esta vez las puedes tú, como has de suponer que no sean paralelas. Búscales la inclinación, pon una puntita más. Converjan. Converjan. Búscales la inclinación con una puntita más. Converjan. Y yo no sé decir que no con lo joven que soy, con lo buena que está. Y lo bien que me sienta. Y unas tusas de batilón que subidón soy mi fruto taquicardia. Le agustera. Le agustera. Quiero otro tiro de ti. Sí, a repetir que yo sé controlar. Lo dejo cuando quiera. Por ahora quiero más y me de enganchar orgulloso a aceptar. Hay que acariciarlos, hay que acariciar los vicios. Gracias. Gracias.